¿Tú me dejarías ver la foto que usas como separador en tu libro? ¿Me trabó lo que le dije? Sí, señora. Aquí lo tengo. ¿Se acuerda que me dijo que tenía pruebas sobre las mentiras que dijo Luisa para meterse en esta casa? Yo estuve pensando mucho lo que usted me propuso. Yo estoy dispuesta a hacerlo.